1. La ausencia del senador Gustavo Petro en el recinto del Congreso origina una dura reacción de sus compañeros de comisión en el Senado. La polémica la originó este trino del senador Gustavo Petro en el que dijo que estaba en un evento con empresarios, en reunión con empresarios de Cali. La molestia de algunos que fue directamente evidenciada por el representante José Daniel López en redes es que a esa hora las comisiones primeras conjuntas debatían el proyecto que busca la creación de la región metropolitana de Bogotá, al que precisamente Petro le ha hecho oposición. El senador Petro se conectó a la sesión solo para su intervención sobre las 9 de la mañana y se dedicó a un encuentro en Cali. La foto del evento la publicó a las 9 y 30 de la mañana. Senador Gustavo Petro, mientras usted hace campaña, sus colegas de comisiones primeras trabajamos debatiendo la región metropolitana. Usted es ponente y se opone al proyecto, pero ni siquiera viene a sesionar. Si solo va a hacer campaña, tenga la decencia de renunciar a su curul. Las cosas de la política, pero tiene razón la queja. No se puede hacer dos cosas tan diferentes simultáneamente.